Ya está, ya está, ya está La verdad es que no soy un luchador 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 Ya, pero como he visto a alguien Que se estaba encargando por detrás Y digo, bueno, sigo con Vader ¿Hacen reaparecer el todo o qué? ¿Qué pasa? Lo he pasado al alcohol Ahora os cubro yo Lo he pasado al alcohol Lo he pasado al alcohol Lo he pasado al alcohol Si, pues lo he pasado al alcohol Si, con el luchador Si con el luchador ¡Tantos objetivos! ¡Veamos! ¿Qué es el palo? No, lo he probado y no. Es muy chungo, ¿eh? Será mejor prestar atención. Vamos a probar. Viene a por tí, baby. ¡Veamos! Un truquito que me enseñó un amigo. La verdad es que no soy un luchador. ¿Estás loco? Debería haberme dado cuenta. ¿Problemas con los escáneres? ¡Sí! ¡Ay, pero! ¡Qué cerca! ¡Llamar! ¡Difíjame, hermano! ¡Espira especial! ¡Esto no me gusta! ¡Yo! ¡Fuego! ¡Veamos! Deberíamos probar una cosa O sea, tío, ese ya No, no, para que sus creas Tenemos un poco de suerte Hiciste daño a mucha gente No, nada, es chungo Se puede, pero es muy chungo No, déjalo, vamos a ponernos a matar Quiero este Fadasso Pero contra eso Solo reportes, ¿sabes? Se van a por fin Adivinad qué haces ¿Han te dijo que soy un daúl? Solo soy un desastre ¡Ven disparando! ¡Con de ti! Será mejor estar atento ¡No! ¡Qué maldito! ¿Qué maldito? ¡Qué maldito! Fin ha sido temerario. Estás hecho un trapo, amigo. Me has visto en peores imunciones. Objetivos localizados. ¿Cuántos objetivos? ¿Qué hay abajo? ¿No os matéis, no os matéis, no os matéis? Este me ha gustado, este desactivador aéreo. No os matéis, no os matéis. ¿Qué? ¿Qué tiro? ¡Oh! Un oponente marcado. Corrid. No, no, yo el último tiro es solo esto. El último tiro es solo esto. Pero también está Beiberg. Se acaba de subir O sea, el sol se asoma, ¿no? Ah, se deja matar ya, vale, vale Se deja matar el tío Vale, vale, vale Objetivo localizado Para que esto no esté aquí Bueno, ¿qué haces eso? No, no, déjalo, déjalo, déjalo ¿No? Objetivo avistado Dejalo, 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 dejalo Dejalo alguno, dejalo alguno Que no ha sido algo guay Para que se ahogue Objetivo marcado Baja el arma Esa pone a la vea Guau, 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 que viene No me bajé, si no viene fuerte Ahora estoy ¿Tienes otro plan? Me cuesta muy caro No hace falta que os aburtenéis Vale, me va a estar chuscando Porque ahora Tengo un buen presentimiento Basta de juego Vamos a hablar Está muerto No le da que es nada No le da que es nada No le da que es nada Toma, puñetazos A Vader, capullo ¿Lo has visto o no? ¿Lo has visto? Le quedaba una barra de vida Y me iba bloqueando Y me ha acercado a él No sabía que te bloquea los puños también La espada Sí, sí, sí Me ha bloqueado cuatro puños Y al quinto ya le he dado A ver, se me subió todo un puto nivel con Lando Madre de Dios Este es verdad, eh Loool No sabía que tenga la aburtenida Y mundo Entonces la aburtenida � parlezassa